Va a ser un partido que evidentemente los dos equipos se tienen un respeto. Sabemos de lo que uno y el otro es capaz y bueno, cada uno tendrá con su idea de partido. El Ceuta afronta este domingo un encuentro crucial para engancharse al grupo del playoff de ascenso. La dinámica ascendente que lleva el conjunto Ceutí debe reafirmarse con otra victoria más en casa y ante el Córdoba. El partido volverá a ser ante uno de los rivales de la zona alta, que además viene con una racha increíble. El técnico José Juan Romero ha hablado este sábado en rueda de prensa, valorando lo fundamental de este choque. Pasamos todos los años diciendo la importancia de cada partido y de cada privado. Conforme vaya, entraba la segunda vuelta y entre comillas final estamos acercando, evidentemente. Todo toma más trascendencia. Son dos equipos con ideas parecidas, por lo que Romero espera a un gran rival. Es un partido muy atractivo, con dos equipos muy trabajados, con los conceptos muy claros cada uno, cómo estamos en cada partido y bueno, esa tiene que ser y seguir siendo nuestra línea. En este tipo de partidos estamos mostrando nuestra mejor vención. El entrenador de Gerena cree que se puede encontrar a un Córdoba parecido al de la primera vuelta. Va a ser un partido que evidentemente los dos equipos se tienen un respeto. Sabemos de lo que uno y el otro es capaz y bueno, cada uno tendrá con su idea de partido. La única baja del Ceuta sigue siendo Pablo García, que está mejorando, pero aún no está al 100% para jugar este domingo. El Ceuta afrontará este encuentro tan importante en casa, con el apoyo de la afición, que espera llenar las gradas del Alfonso Murube para apoyar a su equipo en este choque ante el Córdoba.